Bueno, señores, más adelante, ¿cómo nos vamos a dar un banquete? Nos vamos a reír hoy porque todo lo que nosotros te decimos de que ni Urca Marcos y Juan Vidal no iban a durar, ni Urca más incoherente que nunca, lo que dijo la semana pasada lo contradice hoy, se le fue el tren a la pobre chica y lo que habla de Juan Vidal lo deja. Y cuando el dominicano le responda, porque ya está agresivo, ya está loco, Juan Vidal está que viene ahora con un cuchillo en la boca a contestarle a Niurca. Vamos a ver un adelanto de lo que vamos a tener hoy en el programa. ¿Puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones? Perdóname, mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones. Bueno, si es una miércoles para las relaciones, ¿para qué lo querés en una relación? Si el chico ya está diciendo no quiero estar en pareja, no quiero novia, no sirvo para estar en pareja, ¿para qué lo querés amarrar? Bueno, pues nosotros se los habíamos dicho, están de acuerdo que fueron desde hace mucho tiempo, que también al ratito que lo veamos les vamos a poner desde cuándo habíamos dicho que era la historia de un amor con fecha de vencimiento. Tenemos, mandé un Instagram de Juan Vidal que está en República Dominicana, que está mostrándose medio en el torso desnudo, como diciendo aquí soy un florero, en un minuto lo vamos a poner. Bueno, pero música de retención, comarés, les vamos a recordar que se lo dijimos a Niurka, que ese romance no iba a durar y aunque ella hace dos fines de semana trató de desmentirnos porque ya no estaban en ese momento juntos cuando les mostramos que ya no se seguían, el fin de semana ella pone post no juntos, nada más de él en sus redes. Y pues ahora ya terminó, pero aquí vamos a ponerle cuándo se lo dijimos, adelante. Y fíjense ustedes, comadres, cómo este señor dijo pues que roncaba como locomotora, ahora que, porque yo la verdad no es que sea mala leche, pero no creo. ¿Tú crees que se separaron por los ronquidos? No, no creo que vaya a durar tanto tiempo, la verdad, con Niurka, qué es lo que va a decir ahora de ella. Fuimos nosotros los que les dijimos antes que nadie que había terminado con Juan Vidal, ella inmediatamente ese fin de semana puso historias diciendo que, pues en un estudio ella con su hombre la iba tomando un video, pero ojo, no estaban juntos. Bueno, ahí está. Te lo dijimos claramente, muy claro, échale agua. La verdad que la teníamos muy clara que esto no iba a durar. De hecho, cuando dijimos, Elisa, que se habían bloqueado en Instagram, salieron todos después, no, fue un berrinche, se vuelven a seguir, y qué sé yo, nadie siguió la teoría de que ya estaban peleados. Claro. Y pues aquí ya salió, fíjense nada más en esto, en estas declaraciones que van a ver, con la cola entre las patas, pero sale diciendo, no voy a hablar mal de él, y se lo come. Imagínate que hubiera hablado mal de él. Ay, lo que le espera a Niurka ahora. Prepárate, porque te van a contestar, mi chula. Adelante. De los rumores, Niurka, terminaste con Juan, sí, ¿no? Sí, ya, ya, ya terminé con Juan. No fue en buenos términos. Pero, a ver, a ver, déjame, hablo, hablo. Yo no voy a hablar mal de alguien que yo amo, porque yo no puedo apagar, como si fuera un switch. No es necesario depotricar, porque él, este, lo único que puedo decir, bueno, puedo citar algo que él mismo me dijo en una de nuestras conversaciones. Perdóname, mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones. Entonces, eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierda. Lo fue conmigo, lo fue con Cintia, lo fue con la otra, con la otra, con la otra, y hasta con la mamá de la niña. Entonces, ya él lo reconoció. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo me voy triste. Y me voy triste porque conocí a un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro. Un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones y un hombre que viene, pasado, presente y futuro, arrastrando solito su propia cabeza. Entonces, no, no fue un... ¿Cómo dijo Cintia Clisbo? Chichifo. Chichifo. ¿Conmigo no? No te chichifió. No, no, a mí no me jineteó, ni me chichifeó, ni me... Yo no sé qué quiere decir esa palabra, la conocí por ella. Que me saca dinero. No, a mí no. Para esa gente que decía, pero te lo dijeron, nadie puede ir por la vida haciendo caso a lo que le dicen porque sería un retraso mental. O sea, cada quien tiene que vivir su propia experiencia y experimentar cómo le va en la fiesta. Pues a ti te fue así que fue chichifo. Según tú, conmigo no fue chichifo. Conmigo yo me fui mucho más profundo a su alma, a su corazón, a su sentimiento, a su mente que está, su cabecita está muy, muy dañada. ¿Te sentiste traicionada? No, 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 yo no. Ah, ¿cómo? ¿Cómo me ves? No por otra mujer, sino por lo que tú esperabas. No, 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 me siento... ¿Decepcionada? Sí, qué hueva, como que algo así, que una cosa tan linda, como un jarrón. Tú sabes, bello por fuera, hueco por dentro. Yo estoy diciendo la realidad. Lo amo, pero es un imbécil. Lo amo, lo amo, lo amo. Pero prefiero quitarmelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. No se colgó porque no me supo sacar el jugo, no me supo aprovechar. Si de verdad se hubiera colgado, ahorita estuviera acá. Ay, ¿qué quiso decir con eso? Para, para, para acá. Ella piensa que... Maquiavélica. A ver, córtanos el audio. Ella piensa que sus machos que tiene ahí, que la siguen, a quienes ha agarrado, a chavos que hasta son gays, y que tiene relaciones con ella, según lo que ella dice, y luego ya le salen que se casan con hombres. ¿Cuándo está para eso? Ella piensa que toda esa prensa le sirve. Y también estos chavos que se han acercado... ¿Sacarle el jugo a Niurka? ¿Qué jugo le vas a sacar? ¿Un jugo de qué? A ver, Niurka, no fuiste al alma. Fuiste al miembro de Juan Vidal. La pasaste rico. Y eso que no lo ibas a insultar, le dijo hueco, imbécil, tóxico. No, florero le dijo, un bucarón. ¿Cómo le dicen los floreros? Un jarrón hueco. Un jarrón hueco. Vamos a ver el jarrón hueco de Niurka, porque está en República Dominicana, Juan Vidal. Fue un programa de radio, no hablo mal de Niurka, pero vean a Juan Vidal. Ahí está, en este momento en República Dominicana, ahí está el jarrón que Niurka se comió y ahora ya no lo quiere más. Y él te está diciendo que no quiere una relación porque no sabe estar en pareja, y es un desastre en pareja. No le insistas. Claro, y es una manera de cuando un hombre llega y te dice, no soy yo, no eres tú, soy yo, que soy un imbécil para la relación esta vieja, imagínate, y no quiere hablar mal de él, es que no quiere estar contigo. Pero no es la misma Niurka que la semana anterior dijo que era una tonta Cintia Clipo y una babosa, y lo que no sé. Y ahora ya la mencionó y todas las cosas. Y ahora estás en la lista de, así está, en la lista de la Cintia Clipo. Ahora vamos a ver qué le contesta, porque para estar con él tienes que dormir así, con la bella durmiente. A ver qué le dice. ¿Quieren ver la sangre que viene? Sí. Juan ya está encabronado. Como buen dominicano, no enojes a un caribeño. Mis caribeñas de Miami saben lo que les estoy diciendo. A ver, miren cómo ya está enojado Juan Vidal, porque lo están atacando en redes sociales, y miren cómo contesta. Prepárate, Niurka. Adelante, mi keki, preciosa. Si será, Juan, tan inmaduro. Ay, ojalá que Niurka te dé una patada, porque la verdad, ella te queda grande. Y él le responde. Te voy a dar la atención que estás buscando, porque no intentas tú darme la patada. A ver cómo te va, payaso. Uy, cuando Juan le conteste a Niurka. Otra que los ronquidos de Cintia Clipo. Lo que va a hablar Juan de lo que vio en estos días que estuvo conviviendo con el muerto, el santo, el mulato y el coso que tiene adentro Niurka, son cuatro personas, Alicia, que es Niurka. Niurka, el muerto, el santo y el mulato, que se le monta. Entonces son... Es como dijiste cuando estaba por acá de repente. ¡Soy Niurka! Y te sale de golpe la voz de un mulato cubano de Santiago. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Yo estoy con esta diosa espectacular y de golpe me sale... Ay, no, pero espérate, espérate también, Javier, ya. ¿Qué le dijeron en rica famosa latina? Ah, no, en la casa de los famosos que le dijo rubia falsa, ojos pupilente, nariz falsa y dentadura falsa. O sea, ella era muy bonita. Era bonita, pero se convirtió en algo que no, no. En el queco. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete, té, té. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, té, té. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.